Este video va a ser súper simple porque realmente no tiene ni siquiera gracia obtener este último token. Este video llega gracias al canal FyDota que podrán ver en la descripción, y el cual logró encontrar una forma de reclamar el token de vela que supongo que les falta a aquellos que ya terminaron todas las misiones, y que realmente no quiere entender ya que son pasos muy específicos. Para eso necesitas ya haber llegado al punto en el que se obtiene este token como requisito previo. Una vez hecho esto, vas a las propiedades de Dota haciendo clic derecho introduciendo los parámetros de consola y depth, lo que en teoría permite al jugador acceder con privilegios especiales. Luego de iniciar normalmente el juego, se dirige al mapa del evento y empieza la interacción una vez más, y al momento de aparecer el botón de Vuelve más tarde, presiona la tecla F6 para activar la inspección de los elementos, y al hacer clic una vez más en el botón para seleccionar su recuadro, abrirá una pestaña del código del juego. Aquí hace algo que toma con mucha precaución, seleccionando la línea específica y cambiar la palabra visible a Collapse, para luego seleccionar la línea superior y esta vez hacer lo contrario, cambiar de Collapse a Visible. Al hacer este nuevo cambio, el botón cambia la frase de Reclama la vela, y que como se muestra luego, ya estará en el inventario. Ahora, ¿para qué sirve este token? La sorpresa no es tan grande, ya que se puede ver que ya hay una interacción programada con Eldor el Mago, diciendo que es su habitación secreta y que lo mantengamos como tal. Este método no es para nada recomendable de hacer, ya que modificar intencionalmente los archivos del juego es algo estrictamente prohibido. Recordemos que Eldor el Mago es el nombre que apareció por primera vez en los archivos del parche de Nuevas Fronteras, y que luego sabríamos que tiene relación con el desarrollo del juego, ya que en el parche de Moyes en la oscuridad dejaría su firma como E.M. Y por más interesante que parezca, este no pasaría de ser más que una referencia a una habitación secreta de la leyenda de Zelda, el cual también tenía un texto muy similar en uno de los juegos. ¿Qué opinas tú de este pequeño descubrimiento? Deja tu opinión en los comentarios sobre este complicado truco, o si te arriesgarías a intentarlo para poner el token.